Hola amigos y amigas, bienvenidos a esta nueva serie donde voy a estar contestando todas las preguntas que tienen sobre el PBT. Asegúrate de suscribirte porque no te vas a querer perder esta información que seguro te ayudará muchísimo a entender mucho mejor este programa de beneficios. Durante esta semana voy a estar compartiendo un video a diario que va a estar contestando las preguntas más frecuentes que tienen sobre este programa. Así que si quieres estar enterado de todas las actualizaciones del PBT, asegúrate de suscribirte y poner las notificaciones para que no te pierdas de nada. Para las personas que son nuevas en este programa, yo soy Yasma Gaña y en este canal comparto herramientas de ayuda financiera, de comida y varios recursos para que nuestra comunidad latina viva una mejor calidad de vida en Estados Unidos. Bueno pues empezamos con este video. Hoy hablaremos sobre qué comida se pueden comprar con la tarjeta del PBT. Primero que nada es muy importante entender que la tarjeta PBT es muy similar a la tarjeta de Snap o las estampillas, es decir que hay lugares que son autorizados y otros no. En este video te voy a contar cuáles son estos lugares en donde sí se puede usar y en los que definitivamente no se puede. Aún he oído que hay varias personas que andan por ahí diciendo que se pueden comprar lates en Starbucks y en este video te voy a explicar el propósito real de las tarjetas y el beneficio del PBT. Entre las cosas que sí se pueden comprar están panes y cereales, frutas y vegetales, carnes, pescados, pollo, también lácteos, yogur, leche, agua embotellada, jugos y bebidas no alcohólicas. También se pueden comprar todas estas cosas que necesitamos día a día para preparar nuestros alimentos como vegetales, verduras, también se pueden comprar huevos, frijoles, frutos secos, salsas, snacks, pastas y alimentos congelados. La realidad es que este programa PBT es para que las familias puedan comprar alimentos para llevar una dieta balanceada y para reforzar su dieta y llevar una alimentación sana y equilibrada, así como los productos que acabo de mencionar en la lista anterior. Ahora te voy a platicar sobre los alimentos que definitivamente no se pueden comprar. Entre ellas, como lo que ya mencioné, no se pueden comprar bebidas alcohólicas como cerveza, vino, licor, cigarros o tabaco. Tampoco se pueden comprar alimentos para nuestras mascotas. El PBT tampoco nos permite comprar productos de limpieza, ni artículos para el hogar, ni juguetes o útiles escolares. Tampoco maquillaje. Tampoco se pueden comprar vitaminas ni medicamentos. Ni alimentos calientes o ya preparados. Como muchos de nuestros supermercados venden ya comida preparada, como hamburguesas, pollo, hot dogs y todo esto. Entonces esto es parte de la lista de las cosas que no podemos comprar con la tarjeta PBT. Como ya les comenté, esto es parte del reglamento de este beneficio, pero la verdad es que tengo mucha curiosidad en saber si alguno de ustedes ha podido comprar alguna de estas cosas en la lista de las cosas que no se deben comprar. Así que, ¿por qué no me cuentan en los comentarios si ustedes han podido para ir dándonos una idea? Muchas personas también me han preguntado dónde exactamente pueden utilizar su tarjeta PBT. Si alguno de ustedes ha utilizado el Snap o las estampillas en alguna de sus tiendas o supermercados favoritos, aquí también se puede usar la tarjeta del PBT. Pero lo que quiero hacer ahorita con ustedes es que juntos entremos a esta página que les voy a estar mostrando aquí y les voy a dejar el link en la descripción para que juntos podamos ver lo fácil que es encontrar la lista de tiendas en donde se puede utilizar la tarjeta del PBT. Como les estoy mostrando en la pantalla, aquí pueden ver que literalmente nos da un mapa de Estados Unidos donde lo único que tenemos que hacer es poner nuestro código postal. Por ejemplo, yo voy a poner un código postal aquí de California y me da la lista de cinco tiendas donde puedo utilizar mi tarjeta del PBT. Está increíble, la verdad, este programa porque te deja saber exactamente dónde está ubicada. Te da la dirección y todo, puedes ver qué tan lejos está de tu casa y así puedes elegir la que esté más cerca, la que te convenga o te guste más. Algo muy curioso y que hemos hablado mucho de esto en nuestra comunidad es que se puede utilizar la tarjeta PBT en Walmart y Amazon. Entonces esto está increíble, nada más tenemos que ver si nuestro estado no lo permite. Así que díganos de qué estado son y si han utilizado su tarjeta PBT en Walmart o Amazon, díganos cómo les ha ido con esta experiencia. Por ejemplo, estoy segura que en mi estado, que es California, sí se pueden comprar alimentos en Amazon y Walmart. Y cabe mencionar que lo puedes hacer en línea, tanto en la página de Walmart y pues obviamente Amazon. Bueno amigos y amigas, espero que este video les haya aclarado esta gran duda que muchas personas tenemos de qué se puede comprar con la tarjeta PBT y qué no se debe de comprar. Yo digo que la mayoría de personas que lo he intentado se ha dado cuenta que no se puede comprar, pero también ya saben que me encanta preguntarles a ustedes si ustedes han tenido la oportunidad de comprar algunas cosas de esta lista. Por favor, déjenos saber para compartir experiencias. Recuerden que esta es solamente la parte 1 de mi serie, donde les voy a estar contando todo sobre el PBT, contestando las preguntas más frecuentes que ustedes tienen y también dándoles las actualizaciones más recientes sobre este beneficio. En el siguiente video les voy a estar explicando paso a paso cómo podemos verificar si tu estado aprobó el plan de verano PBT y cuándo y cuánto será el depósito en tu estado en específico. Te lo voy a estar mostrando desde mi pantalla para que tú puedas seguir los pasos conmigo y así puedas aclarar tus dudas desde tu teléfono o tu computadora. Por favor, recuerda compartir este video con más personas de nuestra comunidad para que se sigan enterando sobre todos los beneficios del PBT. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones y así vas a poder ver los videos del PBT mañana, el jueves y el viernes. ¡Hasta la próxima!